Muy buenas chicos, bienvenidos al episodio 7 de Inazumiland 3, la amenaza del ogro. El episodio 7 se llama básicamente la resolución del Fénix. Bueno, más fácil, la parte de Estados Unidos en la que Eric se tiene que operar de la vértebra o de donde sea, ¿sabes? En plan del occidente que estuvo de chico porque le atropelló un camión, ¿no? Que también manda huevos. En fin, vamos a darle. Os recuerdo que esto está siendo retransmitido ahora mismo en Twitch, que si queréis verlo en Twitch, pues hoy es la última oportunidad, ¿verdad? O sea, ya que vamos a hacer tremenda maratón y hoy vamos a terminarlo todo. A YouTube lo subiré por capítulos igual, como lo están subiendo, episodio 7, episodio 8, solo que los voy a hacer todos seguidos hoy mismo. Son las 12 de la mañana, no sé cuándo va a llegar esto a YouTube, pero bueno, que básicamente es eso. Hoy vamos a hacer todos los episodios, el 7, el 8, el 9, el 10, que nos quedan. Y pues eso, chavales. Vamos a darle al episodio 7 y a ver si es la pausa que voy a hacer antes de comer, me da tiempo a subirlo, por si alguien a lo mejor dice, hostia, subió al episodio 7, se mete, ¿no? Y dice, ah, bueno, pues irá, pruebe en directo, ¿sabes? Ver terminar el final, ¿sabes? Pues eso, no me enrollo más hablando, o sea, ¿qué cojones hago? Vamos a darle. Llegará en cualquier momento. Me muero de ganas de verlo. Ah, ya sé de quién estaba hablando, ¿vale? Ya sé de quién estaba hablando. Tranquilizados, ¿vale? No hay que perder la compostura. La compostura he hecho a punto de perderla yo porque es increíble. Con la cava con churros y azúcar. Y tengo esto aquí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Seguís siendo lo mismo de siempre. Vamos, como se me ha pasado 300 meses y literalmente han jugado dos partidos sin él y ya, ¿sabes? Eh, chicos, ¿cómo va todo? Bienvenido, Sound. Episodio 7, la resolución del Fénix. Muy bien, Mark, cállate la boca. Bueno, endo, mamoru. Me alegra volver a verte, Sound. Espero que ya te sientas en plena forma. He oído que te romperá esta evolución de vértigo. Seguro que no fue cosa fácil. Pues no. Veros jugando contra Argentina y saber que no podía ayudaros me dolió más que cualquier lesión que pudiera tener. Así que me forcé al máximo para regresar cuanto antes al campeonato. Ahora podemos conquistar al mundo juntos. Así se habla, Sound. Contigo de vuelta a la selección, nadie puede pararnos. Va. ¿Por qué chas tan contentos? Esto significa que alguien tendrá que dejar al equipo. Ah, tienes razón, Kale. Gloop. Bien. Debido a la reencomprensión de Sound, tendré que prescindir a la de un jugador. Y ese es el Cabeza Castaña. Y la verdad es que me parece de puta madre. Te vas a ir a tomar por culo, Todd. O sea, nadie te necesita. Todd, a partir de este momento, ya no fue una parte del equipo. ¡Ay, porras! Enterador, eso no es justo. Todd se está dejando la piel en el campo. Es mentira, literalmente casi que ni he jugado en los partidos. ¿Queréis ganar este campeonato o no? No me interesa discusiones. La decisión está tomada. Vamos, todos al campo, es hora de entrenar. Dejádelo de una vez. Todd necesita vuestra compasión. Lo que necesita es volver a casa. Seamos realistas. No podemos perder el tiempo con tonterías. Kevin, ¿por qué es tan duro con Todd? Esperad, lo que Kevin dice tiene sentido. Él ya pasó por una situación similar. Joder, pero el hijo puta, ¿no? También puede ser un poco más comprensible, ¿no? Que se entiende de decir que yo, que se vaya para su casa, que se va a mejorar, no sé qué. Y yo y yo, pero... Venga. Lo que necesita es irse para su puta casa. A tomar por culo. Tampoco eso, ¿no? No lo seleccionaron al principio. Pero no se rindió y siguió entrenando. Así logró mejorar su juego y consiguió el que la antena otra vez lo incluya en el equipo. Ya veo. Ahora entiendo por qué me han dicho que debo volver a casa. Escuchadme todos, volveré a Japón. Y entrenaré con más ganas que nunca. Y cuando mejoren mis habilidades, recuperaré mi puesto en el equipo. Ya lo veréis. ¡Todd! No pierdas la esperanza, Todd. Entra en todo lo que puedas y volverás con nosotros, menos que canta un gallo. Eh, mentira, nunca vuelves, ¿no? Pero... Pero vale. Pero... Lo siento, Todd. Sé que esto es un mal trago, pero te garantizo que ganamos por ti. Ya lo verás. Por supuesto que sí. Volvamos a la área japonesa. ¡Hay que entrenar! ¡Vamos aún! Si no nos damos prisa, perdemos el vuelo. Tienes razón. Me pregunto quién será. Pero si era... Si tú sabes quién es. A ti es... Tú has sentido las miras. O sea... Tú sabes quién es, bro. ¿Por qué te haces el loco? En fin. ¿Dónde ha dejado el equipo? Sonfroso ha vuelto a unirse al equipo. Y aparece de puta madre. ¡Olé, el Sound! ¡Vuelve a la área de Japón para entrenar! Eh... Dime que Sound, por favor, está incluido en el equipo y que no lo tenemos en la reserva. ¡Bien, bien, bien! Están todos los buenardos aquí, ¿eh? Eh... Hombre, lo que hay que cambiar ahora, ¿vale? Aparte de guardar la partida. Que nunca se sabe lo que puede ocurrir en esta maldita y asquerosa, repugnante, detonante vida. Es... Eh... Historia, ¿vale? Estrategia. Y poner al puto mar de portero, ¿sabes? O sea... No me toques los huevos. Vale, sí. Marxito de porterito. Y de la iluminación. Bueno. Es que Kevin me gusta bastante, tío. Kevin es calvo, bro. O sea, Kevin es puto calvo. Kevin es calvo. Tiene pelo... Así, rosita. Eh, Kevin. Kevin es muy Kevin, ¿eh? Al menos de jugadores voy a poner, aunque sea... Voy a ponerlo, ¿vale? Voy a poner a puto Kevin. Y da a reserva la mierda, también. Te digo, es que... ¿Para qué coño? O sea, ¿para qué cojones quiero yo tener al... Me voy a poner alcalde. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué puedo? Vale. ¿Hanme hecho esto? ¿Ha hecho el albergue de Japón, supongo, no? O sea... Realmente no me he enterado, ni no lo sé tampoco. Vale, vuelvan a Japón, va. Perfecto. Soy un maquina averiguando cosas, ¿eh? Soy totalmente un genio. Ahí está el viejo Hillman, ¿eh? Pues nada, chicos. A entrenar. Y Dios, el puto Saum. Pero vea el puto Saum, ¿sabes? Mira, si se moviera realmente así en el campo, el hijo puta. Te digo yo a ti... Que ganamos todo. Ganamos todo. Argentina perdería. Bueno, aunque Saum no estaba contra Argentina. Es un buen... Un buen meto aventador, la verdad. En fin. Yo diré que ahora es aún mejor que antes. Ha ganado velocidad y su disparo parece más potente. Nadie podrá con él. Mentira. Después no tiene apenas protagonismo en toda la serie. Excepto por... Exceptuando. Porque hace la Aurora contra el Brasil. El resto es como... O sea, Saum molaba la segunda temporada. Ya la tercera era como... Bueno, calmamos. O sea, te lo planteaban como... El segundo Axel. Que era la polla. No sé qué. El puto Saum. No sé qué. Que era la hostia, ¿no? Y después en la tercera temporada te dijeron... Tranquilo, calmamos. Tranquilo. Destaque en ataque y en defensa. Y cuenta con... Algunos de los mejores jugadores del torneo. Será un oponente formidable. Espérate. Esto lo entendí yo. O sea, se está hablando de Saum. Destaque en ataque y en defensa. Y cuenta con algunos de los mejores jugadores del torneo. Sería un oponente formidable. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, coño. Están hablando de Estados Unidos. Es que... Me ha entrado un bug. Vale. Es normal que... Se han equipado temibles. Al fin y al cabo cuentan con Eric y Bobby. A dicho, cuentan con los de los mejores jugadores del torneo. Vale, ahora tiene sentido. En efecto. Hemos demostrado estar en plena forma cuando ganaron su primer partido contra Inglaterra. Por cierto. Es por Inglaterra. Porque... Creo que han perdido todos los partidos, ¿eh? Porque... Contra Italia perdieron. Contra... Estados Unidos perdieron. Y contra Japón perdieron. Solo han podido ganar contra Argentina. Y Argentina creo que los da para el pelo, la verdad. ¿Quiénes son Eric y Bobby? Tú no los conoces, Cami. Los dos estaban en el Raimo. Somos amigos de la infancia. Nos conocíamos cuando vivían en Estados Unidos. ¿Amigos de la infancia? Vamos a un tiro otra vez. Estás que te sales. Mark. Y le vienen los recuerdos. ¿Por qué me siento así? Cada vez que mira a Mark, yo... Yo... Y dice... ¡Ah! No, perdón. Perdón. De verdad, no me van a ir. Por favor, por favor, no me van a ir. ¿Qué te pasa, Cami? Te dan otra pachucha. No, estoy bien. Solo quiero verlos enterar un poco más. Eh... Yo creo que muy bien. La chavala como tal no está. ¡Arg! Y dice... ¡Arg! ¡Argentina! ¿Has leído? Coca-Cola en vez de Cami y Cami, ¿vale? No sé qué me pasa. Cami, Cami, descansa. Pareces agotada. Si quieres te llevo a caballito. Venga, sube. Mark. Yo. ¡Ah! Te llevaré a caballito. ¡Aupa! Me duele la cabeza. ¿Qué son esas imágenes? Esa no le da... De da, de da, imágenes. ¡Cami, Cami! Al hospital.com.net.exe Vale, chicos. Vamos a dejarlo. Tomamos un descanso y volver al campo esta tarde para otra descienda de entrenamiento. ¿Pero el puto Gilman qué es? ¿Es el segundo entrenador o de coño baragoso? Porque el Gilman diciendo... Oiga, toma un descansito y después de vuelta al entrenamiento, ¿eh? Vamos a ver. ¿Pero tú quién coño eres, Gilman? ¿Qué? 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 Estoy preocupada por ello últimamente, le duele mucho la cabeza. Pero esta vez ha sido más intenso que nunca. A veces se le ve tan seria como si estuviera angustiada por algo. La kamikami que yo conocí siempre estaba alegre y reposaba de energía. Reposaba de energía. Pues ha cambiado mucho desde entonces. Corre, que me sí me equivoco, pero en esta kamila no se parece nada a esa kamikami de la que hablas. Sí, bueno, supongo que tiene razón. Pero para mí kamikami siempre será kamikami. No sé por qué, pero cuando la tengo cerca, me siento capaz de vencer a cualquiera. Eso ya me está enamorado, amigo. Imagínate. Es como volver a ser un niño. Cuando era pequeño solo pensaba venir tras el balón y no le tiré miedo a nada ni a nadie. Me gustaba esa sensación. Esa sensación. Y me encanta volver a sentirme así cuando kamikami está cerca. A mí me ha pasado eso jugando a Pokémon, ¿no? Un poco más freaky, mi pasión, ¿no? Pero es que realmente era jugar a Pokémon. Y yo estaba a gustísimo. O sea, yo me sentía, vamos, súper feliz. Y yo estaba contentísimo, súper exagerado, bro. Parece, kamikami, tú compartís muchos recuerdos. Es genial. Mark, aún queda mucho tiempo para el entrenamiento. ¿Quieres ir al hospital a ver a kamikami? Y dices, ¡no! Tu hija me dice, no, me suda la polla. Me voy a tomar unas cervezas con el Kevin. ¿Te imaginas? Pero con Kevin, concretamente. Si no es con Kevin, no vale. Porque además suena bien. Voy a darme unas cervezas con el Kevin. ¡Hospital! ¡Vayamos al hospital! No, no quiero pachanga, que jodan. Y más porque creo que se viene uno en la puerta al hospital al bajar. A la vuelta se viene una puta pachanga. Lo veo venir. Mira, me deja pasar, hijo puta. ¡Deja de pasar! Imagina. Endalador, ¿cómo echa kamikami? Necesita descansar. Sea mejor que no lo molestéis. Club, ¿es algo grave? Eso no os concierne. Volved al campo ahora mismo. Ya, ya está. Toma por culo. El entrenador parece preocupado. Espero que Kami se encuentre bien. Gracias, doctor. Bueno, soy el mejor que de Marche. Lo he leído con voz femenina. Y es el puto Eri. Pero ese era Eri. Bueno, ¿y ahora qué, Mark? No tiene sentido que nos quedemos aquí todo el día. ¿Te apetece instalarnos un poco? Porque se está yendo todo como femenina, tío. Oye, ¿dónde se ha metido Silvia? Tiene razón, ha desaparecido. Pero si estaba aquí hace un minuto. Bueno, no creo que se haya vuelto al campo sola. Vamos a preguntar si hay ensalado por dónde anda. Pregunto por ahí. Y salimos. ¿Qué estáis haciendo aquí? He enterado en Gilman. Podríamos hacerle la misma pregunta. Hemos perdido a visitar a Kami. Pero también, no habéis que Silvia por aquí, ¿verdad? La habíamos perdido. ¿Silvia? ¿A una amiga vuestra? Acabo de cruzarme con una chica de vuestra edad que iba diciendo no sé qué de la estadounidense. Quizás fuera ella. Así que la estadounidense, ¿eh? Déjenme pensar un momento. Tal vez haya ido allí. ¿Por qué iría a ese lugar? ¿Y por qué será que ya sin decir ni mu? No es propio de ella. Es bastante raro. Tenemos que ver lo que ocurre. Vamos a la área estadounidense. Se meten a Barack Obama, a Donald Trump y a toda la people por ahí, ¿sabes? Ya sabemos que se está muriendo. O sea, eso lo voy a saltar un poco porque Gilman... O sea... Si sabe eso de que Gilman muere, ¿vale? Gilman se muere, ¿vale? O sea... Me refiero a que no muere en la serie. Me refiero a que se está muriendo el... Pobre hombre, ¿sabes? Este es medio de todo. Todo lo que ocurre. Todos los partidos, todas las cosas. Gilman... Depp. Depp-Hilman, la verdad. Hay un cofre por aquí, tío. O sea, hay un puto cofre, no me jodas, ¿eh? Nooo, joder. Tío, es súper fe, ¿no? Yo pa, pa, pa. Venga, vete a dar por culo, hombre. Los fuego helados. Tío, había un puto cofre por aquí, mira. A mí que no me jodas la vida. Que yo sé que había un puto cofre ahí, ¿eh? A mí que no me toques los huevos, ¿eh? Yo sé que había un puto cofre por aquí. Mira. Eh, lo ha visto, lo ha visto, ¿no? Subido mucho la cabeza. Ahí, entre medio, en cofre. Pero, ¿cómo que yo llego ahí? Qué pesado, tío. Venga, luego. Toma ya. Soy todo un genio, ¿eh? Dragón terrestre, venga. Pues chúpame este. Ja! Perdón, en serio. Área de Estados Unidos. Tenemos que ir para allá. Pero antes vamos al autobús. Ahora voy diciendo curarnos un poco, ¿no? Mira, vamos a ver. Estados Unidos, a mí no me jodas. Yo creo que Estados Unidos no es como el viejo oeste, ¿sabes? Es decir, sheriff, no sé qué. O sea, antes puede ser. Pero creo que Estados Unidos es un poco diferente. Voy a buscar Estados Unidos. Bueno, es verdad, Estados Unidos depende. Porque a lo mejor yo pienso en Manhattan o en Nueva York. Y esto es diferente, en verdad, una ciudad normal, ¿sabes? Estados Unidos. Voy a poner Estados Unidos. Ciudad. No sé, bro. Yo solo veo muchos edificios y muchos, muchos, muchos edificios. Pero en fin, amigos. No pasa nada. Así que este es el ala estadounidense. Bueno, supongo que no está mal. ¿Veis? Aunque esperaba ver un rescacielos o dos. Ahí está. Kevin, te quiero. Lo juro. Juro que no lo he leído. Juro que no sabía que iba a decir eso. O sea, lo juro, ¿eh? Yo creo que está muy bien. Me mola este rollo norteamericano. ¿Qué olorcito a hamburguesa? ¿Alguien me ha dado hambre? Siempre estás igual, Jack. Es que no puedes dejar de pensar con el estómago. Le hemos venido a buscar a Silvia. Es verdad. Silvia tiene que estar en alguna parte. Hay que encontrarla. Y le dice con sonrisas de oreja a oreja, ¿eh? O sea... Silvia tiene que estar en alguna parte. Silvia tiene que estar en alguna parte. Me ha resorciado. Y estar ahí Silvia. Nada, ni nada. Esto es la chatarrería, ¿sabes? Es que... De verdad. Un momento, vale. Un segundo. Un cofrecito. Ahí está el puto Bobby. Vamos a hablar con el puto Bobby. Seguro que nos dice algo sobre dónde está Silvia. Pero antes voy a hacer una cosa. Se llama sonarme la nariz. La verdad es que es muy repugnante, pero... Y se me vienen todos los putos mocos siempre, ¿eh? Mola bastante, pero bastante poco, ¿eh? En fin. Los... No, ni nada. Qué coño, tío. Qué coño el nombre de Pachanga, ¿eh? Era un mega dragón para el pecho y ya está. Vinal, te lo vas a comer. Irá, y ojalá ficharte, Vinal. No sé por qué. Mirá, es realmente del mundo al pecho, ¿vale? Lo siento, Vinal. Eh... Es lo que hay, amigo. Vinal, únete a mi equipo. Yo sé que estás deseando, Vinal. Pues nada, Vinal, que te jodan. Te jodan. No sé por Vinal. Hola, chicos. Hola, Mark. ¿Qué estás haciendo aquí? No pareces muy contento de vernos, Bobby. Lo siento, oye. No quería ser grosero. Es que me habéis pillado por sorpresa. Os pido disculpen por no haber... No ha venido a veros. No ha venido a veros. Ni siquiera lo dije que ahora forma parte del equipo estadounidense. No pasa nada, Bobby. Lo importante es que por fin nos hemos reencontrado. Oye, Bobby. No has visto a Silvia por un casual, ¿verdad? Estamos con ella en el hospital y se fuimos de sin decirnos nada. ¿Cómo has venido al hospital? ¿Pasa algo, Bobby? No, no es nada. Es que yo estoy buscando a Eric. Que se es la hora de ir a entrenar, pero a eso me parece que siempre me aviso. ¿Podéis ayudarme a encontrarlo? Bobby se va contigo. Pero vamos a ver, caraculo. Estamos buscando a Silvia, no a Bobby. Le vamos a decir, venga, es que te vas a Eric. No. Pues mira, dos por uno. Estaban comiendo la boca. A mí es la cosa de interrumpir, ¿eh? Yo vuelvo a la partida por si acaso Silvia nos quiere meter en una hostia. O algo parecido. Porque lo entendería perfectamente, además. Eric, Silvia, ahí están. ¡Hola, chicos! Así que estás con Eric, ¿eh? Te fuiste sin decir palabras, estábamos preocupados. Lo siento. Bobby, ¿has sido tú que no te ha ido a María y a los demás? No les habrás contado. Bueno, eso que tú ya sabes. Eric, nunca haría algo así. Estaban buscando a Silvia. Ah, vale, ya lo pillo. Oye, Eric. El otro día vi vuestro partido contra Inglaterra. Estuviste increíble. Parece que me ha gustado mucho desde que lo he visto Estados Unidos. Estoy deseando vermelas contigo. Gracias, Mark. Yo también tengo muchas ganas de irme con vosotros. Vamos a sudar la camiseta. Quiero que sea un partido inolvidable. Oye, Eric, ¿estás bien? Chicos, no podemos quedarnos papando moscas todo el día. El entrenamiento va a empezar. Escucha, Mark. No vamos a perder. Iremos a por todas. Y ganaremos. Lo que tú digas, Eric. Pero nosotros no vamos a ponerlo fácil. Super epic. Silvia, piensa en todo lo que te he dicho, ¿vale? Sí, sí, lo haré. Bien. Volvamos a nuestra caseta. Tenemos que tener muy en serio para vencer al equipo de Eric. Bobby, espera un segundo. Claro, Silvia. ¿Ocurre algo? ¿Qué le pasa a Eric? ¿Tiene algún problema? Estoy preocupada por él. Tengo la impresión de que me oculta algo importante. ¿Tú sabes de qué se trata? ¿Quién, yo? ¡No! Eric está perfectamente. Son imaginaciones tuyas. Ah, bien, vale. Perdón que te haya entretenido con esto. Sé que estás muy liado con los entrenamientos. Eh, pero Silvia, vamos a ver. Eh, querida cara alvendra. ¿Por qué te has metido otra vez para el descampado? Para el desguace. Para ir a Japón, o sea, para ir a Japón está para otro lado. ¿Por qué has vuelto? En fin. Lo siento, Silvia. Pero espero que lo comprendas. No puedo decirte nada. No, Silvia, que lo comprende, es para dónde ir. Porque se ha vuelto a vender para acá, ¿sabes? Como si.com. ¿Por qué? No veas Si tengo sueño por la cara Todo esto es muy por la cara Vale Ojo Dylan y Mark Mark Kruger Y Dylan Kitz Re épico Es verdad Dan Parece que no hay manera de encontrarlo Hoy no es nuestro día ¿Dónde se lo ha metido Eric? Well Pensé que podía estar en la japonesa Pero no ha habido suerte Ejem Ey man Dime, ¿eres Mark Evans? Vamos, no seas típido ¿Quién eres tú? Déjalo ya, Dylan Que lo vas a fistear ¿Le está dando un puto lalazo? Sorry, tío Supongo que soy demasiado efusivo Tiene muchas ganas de conocerte Eric me lo ha dado tanto de ti ¿Conocéis a Eric? Entonces vosotros debéis ser compañeros de su equipo, ¿verdad? Exacto y me llame Dylan Kitz Y con el unicorn El equipo number one de Estados Unidos Yo soy Mark Kruger El capitán de unicorn Estáis buscando a Eric, ¿no? Acabamos de ver en el resto de inglese Acabáis de estar con él Supongo que se nos ha vuelto a escapar Vosotros también estaréis enterando a serio, ¿right? Supongo que ya lo sabéis Pero ahora hay que estar que ya sale Sí, va a ser un partido impresionante Estoy seguro Voy a tener que enterar a tope Para poder estar al 110% Bueno Yo siempre he esfuerzo al máximo Pero este partido es algo especial Eric y Bois son amigos nuestros Por eso quiero dar el mejor de mi encuentro Y no paro de leer mal ¿Qué cojones me pasa? Cool Parece que estamos en la misma onda Ahora sí que estoy emocionado Pero ten bien claro que Eric no es la única estrella de nuestro equipo Todos somos jugadores excelentes Tienes razón Vamos a dejaros la piel en el campo Será un partido que pasará la historia, te lo garantizo Y fue la picha el partido con todo A mí el partido con todo de Estados Unidos Es de los partidos que más me gustan de todos, ¿eh? Hay que decirlo Así que será Mark Kruger, ¿eh? Eric y Bois no se agraban Ese chico es único Eric se está tomando ese campeonato muy en serio Supongo que quiera vencer a Mark Sé cómo se siente No perdamos más el tiempo Sí, Dylan Venga chicos, entrenarse Tenemos que tratar a Estados Unidos Estoy muy preocupada por Silvia Creo que le ocurre algo Es como si estuviera ausente ¿Podrías hablar con ella cuando termine el entrenamiento? Si se lo preguntas tú Seguro que te dirá qué le pasa Hable con Silvio para ver qué le pasa Y dice A ver, pues básicamente nada Que... Me gusta Eric Que al final acaban saliendo, ¿eh? Es la picha, pero al final acaban saliendo Eric debería haber salido Inanazumel en Gouda Mayor Como novio de Silvia Pero bueno La gente es muy cruel a veces Barra level 5 Silvia, ¿qué te ocurre? Voy a echarle las nubes Como si te inquietara algo ¿Cómo? ¿Yo? No es nada, no te preocupes Es solo que estoy un poco cansado ¿Por qué no me lo has dicho? Muy bien, tranquila Yo me encargaré de ordenar todo esto Esto, gracias Mark Bueno, el caso es que... Bien, llevaré todo de vuelta al albergue Nos vemos después Vaya Se ha ido Eric ¿Por qué has pedido algo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Eric, ¿a qué viene esto? ¿Por qué me has citado aquí? ¿Y por qué me has pedido que no se lo diga nadie? Lo siento Silvia Te voy a contarte algo Y no quiero que nadie más se entere Verás El caso es que... Esto, Silvia Sí, dime ¿Qué ocurre? Después de este torneo Me haré una selección juvenil Del equipo de fútbol profesional Wow, sí que era eso Menos mal Estaba muy preocupada Menuda noticia Enhorabuena Pienso ganar este campeonato Antes de ir comprarme a mi nuevo equipo Bueno, estará animada entre el público Cuando hayas tu debut Como jugador profesional Silvia Este no quiero estar en Estados Unidos Tendré que irme de Japón ¿Y sabes en quién pensé Cuando me dijeron que tenía que marcharme? Pensé en ti, Silvia Sé que te gusta Mark Pero no dejo de darle vueltas a la misma idea Quiero que estés a mi lado Quiero que estés conmigo para apoyarme Toma Declaraciones En el pecho Silvia Acompáñame a Estados Unidos Eric Eric, Silvia Ahí están Y llegó el puto Mark Para interrumpir todo Eric Te quiero Le habré hecho Se ha comido toda la boca Le habré comido toda la boca Por fin ¿Y si Mark y los demás No hubieran aparecido en ese momento? No se me lo hemos comido la boca Me he pedido que vaya con él a Estados Unidos Pero ¿Es eso lo que quiero? ¿Deseo estar con él? Bueno Creo que esto es lo último Que tengo que llevar al albergue Eric estaba muy raro Quiero que me oculta algo Es fantástico que vaya a unirse A un equipo de fuego profesional Pero entonces ¿Por qué me siento así? Recoge todo el equipo Y llévalo al albergue Ya tienes tus P y PT al máximo Ah Nuestro rey de habitante está de vuelta ¿Le vas a algo a Silvia? Parece agotada Ahora que Silvia y Kami no están Tengo el triple de trabajo Mark El partido contra Estados Unidos se acerca Tienes que darlo todo Sé que puedes hacerlo Espera Celia Ya sabes que puede contar con mis ingentes Con mis ingentes conocimientos de fútbol Y preclare la capacidad táctica Tío Este tío usa muchas palabras complejas Y a este tío no lo leo más Que le den por culo al puto Willy Genial Voy a poner toda la carne en el asador Días después El equipo es donde se sigue Provando su conciencia para el gran partido Oh guis Es suficiente Mañana nos enfrentamos en la Zuma Japón Tenemos que descansar para estar en plena forma Hoy no ves quien te parase Eric Parece que llevas mucho tiempo esperando este encuentro Bueno ya sabes El partido de mañana es especial No quieres que tus antiguos compañeros te superen ¿verdad? Bueno don't worry Eric No permitiremos que eso ocurra Gracias El puto Eric que se está muriendo Y aún así por huevos Quiere jugar el partido Eric ¿Estás bien? No voy a perder No puedo perder Eric por favor Te sigues demasiado Si sigues así no sé si tu cuerpo podrá aguantarlo Spoiler No ¿Qué quieres decir con eso? Tío La Silvia Todo el puto rato anda por culo y espiando Es como Mark En la segunda temporada Metiéndose en todas putas partes Tío Silvia ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo solarme a Eric de la cabeza Por favor dime que le ocurre Silvia Y se lo cuenta todo Y por fin hay un día en el del encuentro contra Estados Unidos Si no conseguís la victoria en este encuentro Será muy difícil pasar a la siguiente fase del campeonato Quiero que juguéis como si os fuera la vida en ello ¿Entendido? Bien Podéis marcharos Creo que tengo que ir al cuarto de baño Relájate Jack Ya verás Nuestro esfuerzo te da la recompensa Hoy es el gran día Bueno que sí Que quieren partir el culo a Eric y Bobby ¿no? Y ya está O sea Prosigamos Rumbo a la isla Vamos real Esta va a ser la hostia Vale Mega dragón Mega dragón para el pecho Y ahora cuando subo de nivel Mega dragón No sé si va por niveles Por grados O por Crucecitas Vale Vamos al puerto En el puerto Podemos curar en el puerto Si no Me da un poco de igual la verdad Porque igualmente curaremos Al principio de la isla Pavo real Eh sí Esta de pavo real Isla pavo real El camino de De la mierda esta Me suena que es largo Me suena a mí que es largo O sea No es tipo como El estadio Tortuga Marina Que suena a un puto laberinto Pero me suena a mí que es largo La verdad Dios El puto estadio Tío No va a ser el puto estadio Es increíble man Es increíble Como coño construyen esas cosas Lo peor es que Esas cosas en la vida real Existen Sabes Pero bueno No tiene puto sentido La verdad No tiene nada de puto sentido Vale Vamos a guardar partida Porque después Pasa lo que pasa Y cagamos También desde Safe state Y ya está Vale Me sirve Me sirve ¿Por aquí hay un cofre? No Vale Vamos a pasar a esa gente primero Cofre Ficha roja Vale Por ahí Por ahí Para el primer camino Hay un cofre Vale Y por el segundo camino Se va a Coño Se va para la salida Eh Ante afinidades Vaya mierda Vale Pero sigamos Pero sigamos Otro cofre Joder Que de puto cofre O sea A veces quiero encontrar uno Y no lo encuentro Y cuando me da igual O sea Veo 300 millones ¿Sabes? Turno O sea Que tío más feo ¿No? Es decir La historia del ogro Nos estamos olvidando de ella En verdad Pero Estamos jugando tan normal Pero la historia del ogro Está aquí presente O sea Cuidado Que yo no sé En qué momento Nos aparecen los putos ogros Vale Vale Ese tío es la de la contraseña Así que Voy a pasar un poco Y Un segundo Voy a responder A un Whatsapp ¿Vale? Y pues eso Vale 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 Bien Por Tío Olaza Olaza men Olaza ¿Qué tal todo bro? Yo trampandina Me he conseguido Trampandina Cuidado Cuidado Mega dragón Igual O sea Es que Me da igual Tío Nada De loquísimos Ahí está Estenaca Estenaca Re épica Amigos Re épiquísima Cuidado Hostia En plan Yo pensaba Que el capítulo Este Iba a ser Bastante más largo Toma ya Remata Que Pegaso En el pechito ¿Sabes? En todo el pechable Vamos en mi país Se nota que has entrenado Qué partidazo nos espera Ya verás Mola, ¿eh? Y esto solo ha sido una pequeña muestra De mi remate Pegaso A la hora de la verdad No me andaré con contemplaciones Me muero de ganas De que comience el partido Nos veremos en el terreno de juego Por supuesto, Eric Pero ten bien claro Que hemos venido a hacernos Choco la victoria Nada, de locos De locos Parece que Eric Varia por todas Pues sí Se está tomando Este campeonato Muy en serio Y eso me pone nervioso No sé si eres capaz De detenerlo No te preocupes Eric Va a dejarse a la piel Y nosotros haremos lo mismo Al fin y al cabo En eso consiste el fútbol, ¿no? Tiene razón, Marc Toca grabarse para el partido A mí se han quedado seis listos Eh, ¿qué estaba diciendo antes? Sí, que Eh, el episodio de Estados Unidos O sea Eso se llama como tal Eh, 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 eh ¿Cómo que eso se llama? Espera, D La resolución del Fénix Yo pensaba que va a durar Mucho más Pero llevo No más que 50 minutos de directo Y... Solo nos queda jugar el partido Contra Estados Unidos Y ya hemos terminado Esta parte del episodio O sea Esta parte del juego Que es el episodio 7 del juego O sea Me ha sorprendido lo rápido Que se pasa O al menos a mí Se me ha pasado muy rápido Eh... Marca base es increíble Le vas a conocer una palabra Que a su equipo se venga arriba Por eso os quiero jugar Como nunca antes Tener rivales así Que hace que merezca la pena Esforzarse al máximo Habla con Silvio Cuando estéis listos Eh... Estamos listos Vale Están todos curadísimos Todos Ultra Mega Curadísimos Bro Así que vamos a reventar A los Estados Unidos Eh... Va a dar mucha pereza El partido Porque O sea El partido sí me va a molar Vale En Estados Unidos Esto está muy chido ¿Sabes? Lo que no está tan chido realmente Es el hecho de que Yo sé que en terminar el partido Va a haber Muchísimas Pero muchísimas Interrupciones ¿Vale? Y eso la verdad que me da Bastante pereza ¿Estás listo Mark? Eh... Hey bro Hello amigo Hello Hoy vamos a presenciar el partido del grupo A Que enfrentará al único Y en la toma de Capón Los Caponeses ya han perdido uno de los encuentros Así que deben ganar este Bueno que sí Que tienen que ganar todos Si no se van a tomar por culo Literalmente O sea F Caca 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 Todo mal Levin Impaciente porque empiece Desde luego Maxor La selección de Estados Unidos Cuenta con alguno de los jugadores Más potentes de la competición Que sí Que todo lo ha echado en el suelo En las máquinas Ahora va a decir Bueno y Japón Bueno pues pues Japón Está muy bien la verdad Japón Sí Japón Nice Sí Japón sí Sí Es que básicamente Es lo que dicen siempre O sea Es lo que dicen siempre Eh Mark Quería Se trata de Eric ¿Qué ocurre Silvia? ¿Qué pasa con Eric? Pues la cuestión es que No es nada No me hagas caso Buena suerte en el partido Muy bien Allá vamos ¿Qué debería hacer? Vale Vale Un segundo Vale Voy A beber agua ¿Vale? Bueno voy a coger Agua ¿Vale? Un segundo Hay un segundo No me hagas caso No me hagas caso No me hagas caso Gracias. Muy WTF, la verdad. Te imaginas, ahora abro la puerta y me veo ahí a 300 millones de personas, ¿no? Bueno, tío, te dejamos con tu directo suerte. Gracias, amigos. Gracias, gracias. Estadio Pavo Real. El agüita, ¿no? El agua importante, la verdad. Inazuma Japón versus Unicorn. Me sirve. Alineación. El calabo de Kevin no está. Pero bueno, me da igual, la verdad. Ojo a esta gente. Este tío es malo de cojones, ¿eh? O sea, parece Michael Jackson, eso para empezar. Tiene tripegaso, o sea, ¿qué cojones? Vale, se mete Unicornio. Se mete Pegaso, si ya se sabía. Gran Lobo, grado 2. Estados Unidos, la verdad es que es un equipo que me gusta bastante, al menos. Estos cuatro me molan un montón. Estos dos defensas también son la polla. Bobby también es la picha. Bueno, y ya el resto, pues, ahí está. Este también es la picha. En verdad, todos son la picha. Es que todos son increíbles, la verdad. Un segundo. Vale. Ja, pan comido, ese balón es mío. Vaya. Erick se le da la nada y se ha hecho con la pelota. Con que se estenemos, ¿eh, Erick? Vale, te vas a enterar. Va a fallar todo, ¿verdad? Efectivamente. O sea, me va a regatear todo. Tiene toda la pinta, vaya. Ah, no, pues no. Capo torpellino, te va por culo. Qué F, qué F. No, no, hombre. No me jodas. O sea, me van a marcar un gol. Que el gol ni siquiera es obligatorio. O sea, ese gol no es obligatorio que me lo marque. Pero es que me lo va a marcar y me lo va a colar. Y me va a dar mucho asco. Es que me va a dar mucho asco, tío. Eh, sube el puño invencible. Puño de furia, mano transmisional. Buenas. ¡Hombre! Qué pasa, querido amigo Vautor. Se para, se para. No sé yo si se para, ¿eh? No sé yo. Ese tío tiene mucho tiro. Y Mark no tanta defensa. Voy con la mano transmisional con el puño de furia. El puño de furia tiene como el staff, por favor, ¿no? Entre comillas. Mira, no sé que sea la mejor en verdad, ¿eh? Si amarte me suena el puño de furia. ¿Qué uso, tío? Soy el puño invencible. ¡Claro! Es muy buena idea, la verdad, usar eso. Joder, men, joder. ¡Uf, tío! No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué puto hacer, literalmente. Mira. Si confías, la tira afuera. Mira. Manu toadimensional y ya está. Remate unicornio. Al centro. Mira. Gol. ¡Toma! A toadimensional y ya está. A toadimensional y ya está por culo. ¿Y qué hago en la puta, tío? No me lo puedo creer. O sea, ¿cómo me la ha metido desde el tirón? A toadimensional y ya está. 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 Ahora la meto yo. Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué pasa? Tío, o sea. Y llega Jack. What the fuck. Exacto. Exacto. ¿Qué está pasando? O sea, no tiene, esto no tiene puto sentido, la verdad. Mira. Sound. Marca. Mete el ojo de nuevo para el pecho, no. Para la cara. Apunta a la cara. Mata. Mata, Jack. Asesina. ¿En qué momento el juego de letra que es un pase para Jack que está en la defensa? Eh, no tiene sentido, la verdad, no tiene sentido. A toadimensional y ya está. A tomar por culo. Mira, empate. ¿En qué momento? ¿Por qué? A ver. Dios No me lo creo Por favor marca de nuevo Despejo este Ojo que le marco Ojo que se la meto Me da un mal que ese portero es basura Porque Estados Unidos en mi opinión tiene equipazo Tiene muy buen equipazo Todos son buenardos Yo es lo que he dicho antes de que tú entraras Estaba diciendo Es que Estados Unidos Es la puta hostia Todos son la picha El portero tú sabes El portero no lo he mencionado ni siquiera Para empezar Este hombre Todos los de arriba son la picha En verdad todos El que menos quizás Sería este tío Que no destaca mucho creo También en diseño Y el portero Pero el resto son la hostia Esto son la hostia Super Pisotón De sumo nivel 2 Thor En el que en el sumo nivel 2 Es delantero Cosas que no tienen sentido Parte 1 Pero en fin Ojo Pero que haces Vale ahora Mira la tormenta del tigre Y le va a petar Toda la portería El portero es tomado La super técnica es mi prima Golpes de luz Nada 3 a 1 Hostia pues yo pensaba que va a haber muchas interrupciones De decir Y yo En plan Que coño hacen las interrupciones en el partido Yo quiero jugar normal Y de momento 3 a 1 O sea Very nice de momento O sea Solo en el descanso Entonces va a haber Una pequeña Intervisión ¿No? Mark Espera Lo siento Pero no puedo seguir guardándome esto No aguanto más Tengo que irme Perdóname Y ahora se tira En plan Empieza a escalar el estadio Y dice Adiós Mark Lo siento Y se tira por el estadio ¿No? Va a ser como Si.com ¿Qué te pasa Silvia? Espera Dime por qué lloras Ayer hablé con Bobby Me conté una cosa sobre Eric Mark Eric está 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 embarazado ¿Te imaginas? Oh Me encanta Todo lo he contado Bobby Oh Ya está ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Hombre Yo tampoco lo he entendido Silvia Mira que Yo supongo que tendré un poco más luces Que vosotros dos Ya que sois unos personajes De un juego ¿No? Pero Oh En fin No igual Pues que no es cierto Silvia Te has mentido La O era mentira Siempre es mentira la O Es que Si no lo sabe al abecedario La O es la O Tío A ver Es verdad que el equipo juvenil profesional Quiere ficharlo Pero no puede unirse a ellos ¿Por qué no? Hostia pues F cámara eh Tiene usted razón F Tiene usted razón F cámara Vale que nadie le entre Epilepsia No no F cámara F cámara Vale que nadie le entre Ningún tipo de epilepsia De ningún tipo Vale que Por favor Vale eh Creo que puede ser A lo mejor la batería Vale un segundo eh Un segundo Eh 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 Vale te habría ya está Teoría ahora Debería de ir Y efectivamente Vale very nice ¿No? Very nice Very nice ahora Very nice Pues porque aún no se ha recuperado Por completo Ah vale vale Pues porque aún no se ha recuperado Por completo del accidente Vale ¿Te refiero al accidente de tráfico de su frío? Si Poco después de empezar el torneo Los médicos le dijeron que debería operarse Cuanto antes para evitar complicaciones Oh Grandísimo Goski 081 Bienvenido Al canal Que grande tío Pero Entonces ¿A qué espera? La cuestión es que Si la intervención no marcha bien Cabe la posibilidad de que No vuelva a jugar al fútbol Le he dicho que es una locura Que disputa este partido Pero no me hace caso Quiere enfrentarse a Marca a toda cosa Parece que hay pocas posibilidades de éxito Así que esta podría ser su última ocasión para jugar Es un momento difícil para él Por eso te quiera a su lado Es horrible Que la cara de Silvia de Estar muriéndose Cojones ¿Qué cojones tío? O sea que entiendo que Se querrá mucho al chaval Podría ser su último partido Mark Mark ¿Estás llorando? Lo siento Silvia Lo siento pero Eso no cambia nada No le serviré la victoria en bandeja Y tampoco pediré que cancelen el partido Hombre Yo soy quien te maneja Mark Yo no me voy a dejar ganar desde luego Quiero que sea una despedida a lo grande Así que voy a hacerlo lo mejor que sé Sí, sí No te preocupes Mark Que vamos a palizar a Estados Unidos O sea Vamos a tomar un 3 a 1 Que bueno está bien ¿no? Pero que Los 5 Los 5 goles llegamos Por lo menos 5 a 1 llegamos ¿vale? Hola ¿Qué pasó bro? O sister O lo que seas O helicóptero Yo siempre digo ¿Qué pasa bro a todo el mundo? Y más de una vez me ha pasado de ¡Eh! Soy una mujer Y yo te pude ¡Lo siento! Ya tomas la decisión Quieres jugar Es inútil que intentemos hacerle cambiar de opinión Quieres tomar la decisión ¿Y eso qué más da? ¿Qué pasa si tiene que olvidarse del fútbol para siempre? Le prometí que juguremos juntos durante el resto de nuestras vidas Ahora vengo un segundo Ok amigo Ok Si no está dispuesto a dar al 100% en un partido como este No es digno de llamarte futbolista ¿No crees que él diría lo mismo? Pero... En parte tenés razón Es solo que... Que quieres que gané Que te da pena tu novio O tu futuro novio Te da pena Ya está Mark Tengo suerte de haberte conocido Jugar contigo me ha convertido en lo que soy En este partido voy a echar al resto Pienso dejarme la piel en el campo Es mi oportunidad de escribir un capítulo de la historia de fútbol De mostrarle al mundo de lo que soy capaz Bueno eso es lo que estás decidido Así que Erickiel volverá a hacer gala de su buen juego Y meterse al público en el bolsillo Parece que se está preparando para entrar en acción con más ganas que nunca El Inazuma no nos lo va a poner fácil ¿Estáis listos para luchar? Come on Si quieres vencer a un equipo capitaneado por Mark Evans Capitaneado por Mark Evans Vamos a tener que jugar como nunca Ánimo chicos Así se habla Hagamos historia en el segundo tiempo Vale Vamos a reventar a Estados Unidos facilmente Y ya está Vamos a darle una sorpresita Tú no lo das antes Pero no lo he marcado obligatoriamente ¿No? Nah vale Perfecto Gol obligatorio Yo prefiero esto Ni mirarlo la verdad Porque es que Gran largo grado 2 La verdad si lo miro Es la picha la verdad Es que Esto no tiene ningún tipo de sentido Me pongo Bueno El gol no lo quiero ver Me pongo a mirar a Instagram Ya ha pasado todo O sea Me ha miedo mirar Efectivamente 3 o 2 Perfecto chicos Perfecto Yuhu Get work guis Bien hecho chicos Eric ¿Estás bien? Uf Mark No vas a perder este partido ¿Me oyes? Pues ya vais perdiendo cracks Ya vais perdiendo Amiguitos De Youtube Caramba Creo que nunca antes Habéis visto ni a Mark Ni a Eric Tal alterados Vale Gran pase Bobby Crack Llamas de tsunami A lo lejos Y ya estaría Qué pena Va a saltar la animación Pero en fin Puño negativo Vale Lo despeja Era casi evidente Que le va a despejar ¿No? O sea Si no lo hubiera despejado Me hubiese preocupado Sube el pisotón de sumo Pues sirve Hombre no Placaje extremo Ojo Vale Vale bien Ya este tío no llega a portería Por Dios Porque como tira este tío Está muy muy claro De que F F por Mark Uff Esto aún no ha acabado Y que le voy a sustituirte ¿Cómo? What? ¿Pero qué dice entrenador? En si no pienso sustituir a Eric Justo ahora que vas a lanzar un ataque alucinante Déjeme jugar entrenador Se lo suplico Listen kid Acabas de caer rendido de tanto correr Tienes que estar molido No estoy bien Todavía puedo seguir De verdad Este no es un partido cualquiera Quiero quedar más Al partido final Aún puedo Tengo la responsabilidad de proteger a mis jugadores Voy a mandarte al banquillo No hay más que hablar Entrenador ¿Va a hacerlo por Ya sabes la lesión de Eric? Cuento con vosotros chicos Eric Ha Gay El partido no ha acabado Pero me he quedado afuera Ya está Mi etapa como futbolista acaba aquí No puede ser ¿Y si todo ha terminado? ¿Por qué me siento como Si algo ardiera dentro de mí? Porque has perdido Has perdido tu último puto partido En frente de José Luis Tío pero Los pases ¿Os los metéis por el culo o cómo? No tiene puto sentido No tiene puto sentido Cuidado con ese tío Que tiene el tripegaso Hemos cagado Vale No hemos cagado 12 ¿Por qué? Poco dice Sí, sí Me llegas a atravesar el puño de furia Sin super técnica Y me corto los huevos Ya te lo digo yo Debería hacer más cambios Y no hacer más Japón Es decir A medida que voy jugándome cambiando No que sí Ya da igual Minuto 28 Mi historia muy ajustada Muy por la cara También te digo Podría haber ganado por lo menos 5 o 6 a 0 Si hubiera concentrado más Pero bueno El resultado no es importante Lo importante es que he ganado Lo importante es que hemos ganado Full time Y se acabó lo que se daba Y Eric Kiegel se retira Como futbolista Perdiendo contra Japón Y aprende Me tienes que ir a ver No Kevin Ojo Eso me gusta Me gusta Tío Mark Lo has sabido todo el tiempo ¿Verdad? Quiero decirlo de mi lesión La verdad es que Bachaba con mirarte a la cara Para adivinarlo Eric Incluso después de que te sustituyeran Seguías sintiendo tu presencia Era como si aún estuvieras en el campo Tenía la impresión de estar jugando con Tati Durante todo el partido Mark A ver Que se fue en el minuto 20 Es decir Y los partidos duran 30 minutos O sea El minuto 20 de la segunda parte Que Se fue lo O sea Jugó todo realmente Menos Los 10 últimos minutillos Tampoco es tanto Hombre Mientras estaba en el banquillo Mientras estaba en el banquillo Solo voy a pensar en las ganas que tiene de jugar al fútbol Lo necesito Es parte de mi Eric No te preocupes por mí Al fin y al fin y al cabo somos amigos ¿No? Has estado increíble en el campo Nunca te había visto jugar así Eric Eric Kiegel es imbatible Con su equipo es invencible La FMS es esto ¿no? Eric Kiegel campeón Eric Kiegel el mejor No 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 Parece que tienes tu propio club de fans Eric Venga Eric Todo el mundo te está esperando Te van a llamar Eric el Fénix El Fénix Nace de sus cenizas Cenizas Y tú harás lo mismo Bobby, Mark, Dylan No sé cómo Come on Eric Prométenos que después de la operación Nunca volverás a ocultarnos algo así ¿ok? Seguir jugará de nuevo Cueste lo que cueste No descansarás hasta llegar a lo más alto Además Hice una promesa que debo mantener Silvia Quiero tenerte a mi lado cuando debute como profesional Allí estaré Pero no de la manera que Eric le gustaría Eric Quiere con Silvia Amor Romance ¿Sabes? Pues eso Ha sido un duelo formidable Paolo Espero que cuando luchemos Lo hagamos con honor Sí, ciertamente Desde luego Marc La gente siempre va Siempre pasión al verte jugar En mí también causas ese efecto Sí, pasé Esco, Marc Es increíble Che, parece que no nos enfrentamos a Eric En nuestro próximo encuentro Es una pena Quería medirme con ese pibe ¿Pero qué se le va a hacer? Marc Solo queda un partido de la fase de grupos Si lo ganamos Pasaremos a la fase eliminatoria Marc, entrenador Travis Traigo malas noticias Traigo malas noticias Han llamado del hospital Es Kami Tiene una recaída Quiere veros ¿Qué? No ¿Qué le pasa a Kami Kami, entrenador? Tenemos que ir al hospital Enseguida Kami quiere veros Ve al hospital Pues vayamos al hospital A ver a Camelia Que también te digo Que en vez de Esperar a que pase esto ¿Vale? No es más fácil Que en vez de La chiquilla que se raye tanto A ver Decirle Mira Camelia Tú ya tienes Bansete peritos Coño, ¿no? Te lo voy a gustar, ¿vale? Porque tú no puedes vivir Sin saber tu verdadera vida A ti te ha pasado esto Esto y esto Que puede ser impactante A lo mejor Que puede decir Hostia Eh Puede ser, ¿no? Puede ser Pero mejor que Vaya recuperando O sea que Que tú le digas todo Antes que lo vaya recuperando De golpe En plan Le den Esas crisis, ¿no? Digo yo, ¿eh? Digo yo Sería lo más inteligente Pero en fin Ya sabemos que aquí En el Zuma No se hace nada inteligente Que no decaiga Claro que sí, amigo Claro que sí Ahí guardemos Que Repito después Pasa lo que pasa Y que hagamos Mucho Súper la blanca Camelia Bueno, ahora Papá Mark Lo recuerdo Lo recuerdo todo Pero Camelia Necesitamos un médico Rápido No, papá Estoy bien No quiero olvidar Esta vez no Es cierto que Nuestros recuerdos Son testes y dolorosos Pero también Los hay felices No quiero perder Los momentos que pasé Con Mark Y con todos mis amigos ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? ¿Kami Kami? ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? ¿Kami Kami? Tienes razón Seymour Es solo que Perdí la memoria ¿Qué? En realidad me llamo Camelia Green ¿No es así, papá? ¿Camelia? Tienes razón Te llamas así Y yo no soy tu verdad Al padre ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Después del incidente En el Instituto Cherry Bloom Me hice maestro En una escuela de primaria Hace 7 años Camelia llegó a mi clase Se acababa de mudar Desde la ciudad de Inazuma Era luna alegre y despierta 6 meses después Ocurrió una tragedia Sus padres fallecieron En un accidente de coche El trauma le causó amnesia Se aisló del mundo La veía cada vez más triste Y distante Así que tomé la determinación Había perdido su pasado Pero estaba decidida en un futuro Acuérdala como un padre Así que Cami Sí que fue al colegio con Mark Solo que la había olvidado Ahora que es Mark No puede estar tan loco, ¿sabes? Lo siento, Cami, Cami ¿Cómo he podido ser tan tonto? Estaba sufriendo Y yo ni siquiera me di cuenta No te disculpes, Mark Si eres un pelado de memoria Ha sido gracias a ti Te he ido jugando al fútbol Y fue como si nada hubiera cambiado Me olvidaron de pronto Todos los recuerdos La muerte de mis padres Todo Y algo más También he acordado a tu abuelo ¿Cómo? ¿Qué quieres decir, Cami Cami? Oye, ¿qué narices estáis haciendo? Quitadme las manos de encima ¿Qué ha sido eso? Está pasándole fuera Y no pinta bien Mark Podemos seguir hablando luego Creo que alguien necesita de ayuda El puto Smith Es que donde no se meta el puto Smith Donde no se meta el puto Smith Averigua qué sucede junto al hospital Pues ya lo estamos averiguando A la pachanga contra los Contra los parquerías hechos, ¿no? Me supongo El detenido Smith Te vienes con nosotros Y nos va a contar todo lo que sabes Pero si no Podéis amenazarme todo lo que queráis No pienso soltar prenda Mete el primer gol Vale, gol Esto va a ser gol, vamos Lo digo desde ya, ¿eh? A tomar por culo A tomar por culo Gracias, os debo una ¿Cómo no me he dado cuenta De que me siguen estos matones? Los años 9, perdón Querían saber lo que he averiguado Pero ¿para quién trabajan? ¿A qué se refiere de ti, Smith? ¿Qué he averiguado? Este es el momento de hablar de esos asuntos, Mark No deberíais quedaros aquí Es peligroso Aún no has oído todo lo que quería contarte, Kami Te recomiendo que vuelvas a su habitación Escucho lo que quiere decirte, Kami Y dice, eh, Mark En el fondo que iba atrás estaba por culo Es que, tío, me imagino cosas así de turbia, bro En plan Es que Será la pincha si fuera verdad, ¿sabes? Será la hostia Kami, Kami ¿Qué haces la ventaja? ¿Seguro que estás bien? No te pruebes por mí, Mark Me siento mucho mejor Kami Quiero que nos cuentes todo lo que sepa sobre David Evans Pues mi padre solía hablar de él todo el tiempo Desde que es una persona excepcional Y cada vez al fondo más que nadie en el mundo Por eso traicionó a Ray Dark Ah, vale, vale, vale Para ayudar a David Evans Tradicionar a Ray Dark, ¿pero cómo? Aro, aro, es que me he quedado todo loco también Yo, eso no me acordaba yo Vaya, vaya, qué sorpresa Ese es precisamente el tema que estaba investigando Como todos sabéis, David Evans sufrió un grave accidente hace 40 años Fue obra de Dark Pero algunos ex aliados de Dark Ayudaron a Iván a huir del país Y simularon su muerte Habían decidido poner freno a los delirios de Dark Uno de ellos era Patton Green El padre de Camellia ¿En serio? No tenía ni idea Este asunto es cada vez más espinoso Entonces me está diciendo que David Evans está... Está vivo, el abuelo está vivo, lo sabía Es que lo sabía Así que Kami conoce la historia de David Evans por su padre Eso explica por qué se se entiende y puede salvar su carta Espera, si los padres de Kami Kami ayudaron a mi abuelo ¿Es posible que fuera Ray Dark quien...? No, no lo creo No hay indicios de que esto hubiera involucrado En cualquier caso, me queda mucho por investigar para aclarar todo este asunto Seguiremos en contacto Oh, maybe Camelia No deberías quedarte en Lyoko Lyokok Lyokok ¿Por qué no vuelves a Japón para desalzar y reponerte? Pero papá, quiero ver el campeonato Marc y los demás tienen un partido importante a la vuelta de la esquina Y yo soy su gerente Está bien, como quieras, Camelia Marc, puedo hablar contigo a solas, te espero fuera No, pobrecita, no voy a parar a suponer cosas sucias, ¿no? Que estaba un poco enferma la Camelia, ¿no? Un poquito malita Por fin recuerdo el día en que nos conocimos Yo era la nueva y los abusones del colegio no paraban de meterse conmigo Estaba tan asustada y tan sola Pero tenía a alguien de mi parte A ti Vamos Marc quiere tu salami Yo lo digo, ¿eh? Marc quiere tu salami Oye, no llores Esos abusones no te volverán a molestar Ostras, te han hecho una herida ¿No te duele? Bah, es solo un arañazo Estoy bien Eres la nueva, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Camelia Camelia Green Muy bien Pues te voy a llamar Camikami Yo soy Marc Todo el mundo me llama Marc el futbolista Así que te acabas de mudar ¿Quieres que demos una vuelta para que conozcas la ciudad? El puto Marc, ¿eh? Te llevaré a mi lugar preferido de todo el planeta Es una torre gigantesca El puto Marc El puto Marc Me encanta el puto Marc, tío Es que es la hostia O sea, de pequeño se la ve como siempre Y es que es la polla más La polla Y después Arion de pequeño Es un llorón O sea, es lo que hay Es lo que hay, tío Ahora entiendo por qué me siento a salvo Cuando estoy contigo Y ahora te imaginas ¿Yo vives en la espalda de mar de pequeño? Así ¿No es verdad? Así De tres kilómetros, ¿vale? O sea, en verdad No sé si vas a ver la cámara Ese Yo ese, da igual Es increíble Ahora entiendo por qué me siento a salvo Cuando estoy contigo ¿Cómo se hubieras estado siempre a mi lado? Por fin te acuerdas, Kami Kami Me alegro de volver a verte Marc, el futbolista ¡Qué bien que vuelvas a ser tú! Así, Camila tenía toda la información que buscaba sobre David Evans y Ray Dark Solo hace falta que recordara ¿Travis? Si lo hubiera sabido ¿Habrías dejado a Mark fuera del equipo para proteger a Camellia? No Nunca me lo hubiera planteado siquiera He venido a ganar este campeonato ¿A qué las cuestiones personales no tienen cabida? Camellia estará bien con Mark y los demás Solo una buena influencia para ella De eso estoy convencido Por cierto, me ha encantado la frase que ha dicho He venido a hacer esto Las cosas personales no tienen cabida Eso ha sido la polla Si una frase que es la puta hostia Travis, te quiero O sea, esa frase de verdad Me encanta muchísimo, tío Pronto lo verás ser la de antes Supongo que es hora de que te vayas Espero que la operación salga bien Chicos, siento que los defraudados Quería estar aquí hasta el final Para recoger con tu objeto feo del campeonato Eric, soy yo quien quería pedirte disculpas Soy el capitán Tenía que haberme dado cuenta de lo que estaba ocurriendo No te preocupes Al final cago me esforcé mucho para ocultarlo No quería que os sintierais mal por mí Come on, Eric Somos compañeros, ¿no? No es saber apoyar los sonos a los otros Escucha, si no necesitas algo Estaremos ahí para ayudarte Nunca lo olvides Sabes lo difícil que ha sido verte pasar por todo esto Y tener que mantener la boca cerrada Me debes una, Eric Os bebo una a todos Déjalo, Bobby Por lo menos Hasta después de la operación Luego prometerá No, luego deberá prometernos Que no volverá a hacer algo así No estás tan duro con él, Marquis Gracias, gracias a todos Ahora alargamos y ganaste campeonato Eso no lo dudes Haremos en realidad tu sueño Eric Conseguiremos que Estados Unidos Se sienta orgulloso de su elección De su selección Cojones de gorila Al día siguiente Qué bien que hayas vuelto, Cami Se te ve muy recuperada Eso es genial Yo te voy a volver a estar aquí otra vez Dijiste que quería contarnos algo, Cami, Cami Así es Me he acordado de una cosa importante Sí, ¿de qué? Es algo que pertenecía a mi padre Una de sus posiciones más preciadas Un viejo cuaderno Lleva algo escrito en la tapa Cuaderno definitivo Y me dijo que era de David ¿De David? No será Oh, maybe Oh, maybe Oh, maybe Vale, safe state Qué importante Vale Vale Vamos a sobreescribir, ¿vale? Y creo que la parte De la maratón De por la mañana Creo que está bien O sea Stopping Bueno En verdad Hasta aquí el episodio 7 La resolución del Fénix Y nos vemos en el 8 Que lo vamos a hacer hoy también Y el 9 también Y el 10 también Y pues eso Dejen su like Suscríbanse a mi canal de YouTube Si quieren ver esto en directo O verme en directo en general Tienen mi canal de Twitch Aquí en la descripción Y pues eso Exclamación de Discord Para ese servidor Y Pichas en aceite Hasta luego